Julio Balebuona, uno de los que chapó, aparte de Maicelo, con Samantha Batallano, uno de los caramelitos de Samantha Batallano, así lo vamos a llamar, ¿no? Ella tuvo dos caramelitos. Y bueno, Julio estaba preocupado por Tanque, el perrito de tres meses que se le perdió en su casa de mala. Bueno, ¿a qué no saben? El perrito apareció hoy día. Este es el reencuentro de dos grandes amigos, un amor de cuatro patas que por 15 días transitó sin rumbo, días de angustia en los que Julio Balebuona lo buscó por mar, cielo y tierra, ya que no concebía haber perdido el cariño de Tanque. Ese fiel amigo de tres meses había dejado de moverle la cola. Cada vez que retornaba a casa. Que esto sirva para recordarles a todos que no se den por vencidos y que luchen cada día por lo que más quieren. Aduilio por... ...que quedara como el caramelito de la ex Miss que jugó a dos cachetes. Él solo nos pedía que lo ayudemos a encontrar a su compañero. Pero en verdad me encantaría que hablen de mi perrito. O sea, al hombre le interesó más que le ayudemos a encontrar a su perro, pero nos hubiera mandado una foto del perrito, pues. Así fue como nos comunicamos con Duilio. Y con una mirada de tristeza, de incertidumbre, nos narraba que Tanque se había perdido la madrugada del 16 de noviembre al escaparse por el jardín de su casa. Desde ahí acudió a sus redes para iniciar la intensa búsqueda, pegando fotos en cada poste de mala, diciendo públicamente que daría una recompensa. Todo por volver a tener a Tanque de nuevo junto a él. Si han pagado por el perrito, yo les pago lo que han pagado. Quieren una recompensa, en verdad yo estoy dispuesto a darla. Es alguien que yo quiero un montón. Es como un hijo al final, ¿no? Que se le pierde a alguien que en verdad quieres un montón. Está preocupado y todo el tiempo pensando en él, ¿no? Debido a que jamás se rindió y al sentir que su corazón le pedía que no se cansara de buscar, una vez más esta mañana Duilio se dirigió a Mala. Y como se habría sido una premonición, esto decía en sus historias de Instagram, solo unas horas antes de encontrarlo. Buen comienzo de mes. Yo me estoy yendo a Mala a buscar a Tanque. Las esperanzas no se pierden, así que vamos que se puede. Vamos. Hoy lo encontramos. Y así sucedió. Exactamente a la una de la tarde recibió la llamada de una familia en Chilca, diciéndole que tenía a Natanque, enviándole además esta foto que le daba una señal más clara. Su amigo perruno podría estar a media hora de él, solo 26 kilómetros. Los separaban. Hoy tenemos una pista y crucen los dedos. Ojalá que parezca. Y por fin, después de estar desaparecido durante 15 días, después de estar dos semanas intranquilo pensando que pudo haberle pasado lo peor, se reencontró con Tanque, con ese amigo al que quiere como a un hijo. Y sin duda el cariño es mutuo. Su amigo de cuatro patas no dejó de moverle la cola. Y es que volver a tener en sus brazos a su compañero fiel es para Duilio lo que más le importó desde el día uno que se extravió. Ni la batalla nos le importó tanto. Tierno, ¿no les parece? En medio de tanta noticia mala, de que Latina nos estafa, nos engaña con lo de sus partidos del Mundial, entre las cosas que está pasando en el Congreso y el Ejecutivo, ahorita nos quedamos sin Congreso, nos quedamos con otra presidenta que está haciendo sus tratos con los caviares. O sea, en medio de toda esa desgracia, de la gripe aviar, de que no sabemos si vamos a comer pavo o no, de que volvemos a usar mascarillas, en medio de toda esa desgracia, qué lindo encontrar a alguien que le importaba tanto su perrito que se la pasó buscando con una perseverancia como si realmente se tratara de alguien de su familia. De verdad, este chico, el caramelito de Samantha, sí se han quedado ahora, son sus apelativos. Los caramelitos de Samantha, pero tenía un buen corazón el muchacho, ¿no? Encontró a su perro, alguien después de pasearse por todos pegando afiches y que aparezca en el programa de televisión, bueno, alguien lo llamó y le dijo, ahí está el perrito, mírenlo, pero mírenlo, qué amoroso, cómo lo abraza y se le trepa. Ay, claro, porque reconoce a su amo, reconoce, Elio sabe quiénes son sus papis. Ay, míralo, mira, es como parece una criatura, se le tiró sus patitas al cuello. Bueno, qué maravilla que se hayan reencontrado, que Duilio, pero mira, nunca le hubiéramos hecho una nota si Samantha Batallano no hubiera estado chapando con él, jamás le hubiéramos hecho la nota. O sea, Duilio tiene que agradecerle, este chico reality, a Samantha Batallano, porque si no hubiera sido por ese ampay de ella, chapando con sus dos caramelitos, con Maicelo y con él, no hubiéramos, ni nos hubiéramos enterado que tenía perdido a su perro y no nos hubiera conmovido el corazón y le hubiéramos tratado de ayudar. O sea, todo, ya ve, en medio de todo, claro, todo esto es una cadena de amor, porque en este programa somos amor, en este programa somos seres de luz, brillamos. Acuérdense, hoy es primero de diciembre, empieza la Navidad y hoy Navidad me transformo, soy toda, toda amor, soy, soy, escuchen, soy tan amor, soy tan amor que llegué al estudio ahora y vi un árbol que me habían puesto acá y unos adornos acá, estaba tan feo que mandé quitarlo.